Música El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, el presidente del Orobarque, Wolfgang Grislin, y el vicepresidente, Christoph Kislin, presentaron el proyecto del acuario Poema del Mar, aprobado poco antes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. A la cita asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el vicepresidente regional, José Miguel Pérez. Estamos ante un proyecto muy importante para la ciudad, un proyecto que va a ser locomotora económica para toda la actividad turística, para generar empleo, no solamente el empleo que va a crear el acuario, sino el que va a crear en el entorno de la ciudad, en muchos sectores, comercio, transporte, restauración, etc. Por supuesto, está estimado, está proyectado, alrededor de los 30 millones. El tiempo de ejecución de la obra serían dos años. Lo difícil en este momento es decir realmente cuándo abrimos, porque cada exhibición necesita lo que es un equilibrio biológico, y para conseguir el equilibrio biológico podemos conseguirlo más rápido o más lento. Una vez que hay el equilibrio biológico se pueden meter pocas especies, después se va aumentando. Este es un proceso que en ningún momento se debe forzar demasiado. El Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha reclamado a los partidos que concurren en las próximas elecciones que abandonen el castigo y la demonización a la industria turística, tanto en las declaraciones de los candidatos como en sus programas electorales. En un comunicado, el Círculo de Empresarios advierte un desmedido intervencionismo en el sector a través de mayores cargas fiscales o trámites burocráticos y pide que se trate al turismo como el mayor activo que cuenta Canarias para acabar con la lacra del desempleo. El Círculo de Empresarios considera un error la creación de una tasa turística en el archipiélago y pide que cese la moratoria en el sector. Recuerda que la tasa turística fracasó en Baleares y haría de Canarias un destino menos atractivo. En el comunicado, el Círculo también critica la proposición no de ley para establecer plantillas mínimas en los establecimientos hoteleros, una medida que además, según estos empresarios, el gobierno canario lanzó a modo de globo sonda en su revisión de la ley de renovación turística que entienden que actúa de moratoria. El auditorio Alfredo Krauss retoma el ciclo Maestros en Guitarra con el patrocinio del gobierno de Canarias tras tres años de ausencia. Esta octava edición reunirá del 20 al 22 de marzo a intérpretes nacionales e internacionales de la talla de Marina y Chicuelo, Yul Ballesteros y Antonio Forcioni y Anselmo Neto. El ciclo Maestros en Guitarra nació en 2005 con el objetivo de acercar al público los distintos universos que ofrece la guitarra partiendo de su vertiente más clásica y pasando por las posibilidades que ofrece la fusión de estilos, tales como el jazz o músicas del mundo. Así, los invitados considerados maestros de distintas vertientes participarán en este ciclo promovido por la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria. El pistoletazo de salida del ciclo lo dará Marina y Chicuelo el día 20 a las 9 de la noche en la Sala Jerónimo Saavedra. Marina, la voz de ojos de brujo, atrajo al público con su forma de ver el mundo desde un barrio urbano de una ciudad mediterránea como Barcelona. Cantó los nuevos sonidos de una cultura que sigue creciendo fértil entre pueblos que vienen de muy lejos. Juan Gómez Chicuelo es uno de los guitarristas más relevantes del panorama actual del flamenco y al mismo tiempo uno de los compositores más prolíferos e interesantes de las últimas generaciones. Es el guitarrista habitual de, entre otros, Miguel Poveda y Duquenque, con los que ha realizado numerosas giras por Europa, Japón y Estados Unidos. Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Alfredo Krauss, en la taquilla del Teatro Pérez Caldós y en las páginas web auditorioteatrolaspalmasgc.es y entradas.com. El Herbalife Gran Canaria cuenta ya con un nuevo gimnasio situado en el Gran Canaria Arena. El equipo claretiano inauguró esta obra tras varios meses de trabajo y una inversión global entre obra y equipamiento de cerca de 200.000 euros. Tras agradecer al Cabildo, responsable de las obras de adaptación del espacio, y al club, quien adquirió el material por el esfuerzo de poner en marcha este gimnasio, el preparador físico comentó que se ha conseguido tener maquinaria puntera en su deporte, aunque matizando que se decidió no pedir mucha maquinaria, porque el deporte es una ciencia que va tan rápido que enseguida la maquinaria se queda obsoleta. Falcón añadió que las máquinas son específicas en talla XL para jugadores de baloncesto de la línea Hammer de Life Fitness, la utilizada históricamente en fútbol americano y baloncesto en Estados Unidos. La alcaldesa de Telde estuvo en enero en el juzgado y afirmó que fue urbanismo el departamento que negoció el convenio con el empresario Ambrosio Jiménez para la compra de un solar en la Mareta. Ayer le contradijo abiertamente el que entonces era concejal del área, Francisco López, edil del Partido Popular en el gobierno. Francisco López no dijo que la que negoció el convenio fue la alcaldesa, también imputada en este proceso, pero sí declaró ayer ante la jueza Virginia Peña, titular del juzgado de instrucción número 2 de Telde, que el acuerdo le vino redactado y firmado desde la alcaldía. Es más, dijo que primero se le hizo llegar una copia por e-mail remitida por el entonces jefe de gabinete de alcaldía, el abogado Antonio Vega. López declaró ayer tras saber lo que la alcaldesa dijo en enero ante la jueza, porque en su primera comparecencia en esta causa optó por no declarar, y aportó el autojudicial que daba por ejecutada la sentencia, que en su día obligó a retrotraer a sus inicios el expediente de la Mareta y a devolverle el derecho de superficie sobre las parcelas P1 y P2 a su adjudicatario Julián Gómez del Castillo. Parte de una de esas parcelas se vendió en 2005 y el convenio al que se está investigando sirvió para recuperarla. Gómez del Castillo y el Edil de Masportel de Juan Francisco Artiles denunciaron irregularidades en el convenio y en cómo se pagó, que es por lo que están imputados la alcaldesa y López. El Edil dijo ayer que no negoció con Jiménez y que solo lo vio cuando firmó la escritura ante notario y que el convenio se cambió, pero que no fue él. Antes de López declaró como testigo a Artiles que llevó al juzgado la decisión del gobierno de pagarle a Jiménez el solar con 13,2 millones con cargo a un crédito avalado por el ICO. Pese a que ese pago, entendía Artiles, no estaba permitido en aquella línea de crédito. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha adjudicado la ejecución del proyecto de alumbrado público en la carretera de Aldea Blanca a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas por un importe de 174.000 euros y con una estimación de dos meses y medio de duración desde el inicio de las obras. Este vial de 2,5 kilómetros desde la rotonda de Los Poseros hasta la calle Ventejui de entrada al núcleo urbano carece de iluminación pese a la importancia que tiene para el tráfico rodado y al uso cada vez más extendido de su acera por parte de los vecinos del pueblo que vienen demandando este alumbrado público desde hace muchos años. El proyecto contempla la instalación de un tendido eléctrico subterráneo sobre la acera del margen izquierdo de la vía con 97 puntos de luz. Las farolas tendrán 8 metros de altura y serán dotadas con lámparas LED de 72 vatios aconsejables para limitar el resplandor y la contaminación lumínica y evitar molestias. Un grupo de 35 personas que se encontraban en situación de desempleo se encargarán de colorear el municipio según el eslogan del nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de la Agencia Municipal de Desarrollo Local y el Servicio Canario de Empleo desde esta semana y hasta el próximo mes de septiembre. Se trata de un convenio de 6 meses de duración y que mantendrá ocupadas en labores de jardinería y obras públicas a estas personas de diferentes edades en varios puntos del municipio bajo la tutela de los departamentos de parques y jardines y de obras y servicios municipales respectivamente. De estas 35 personas que este lunes han firmado sus contratos 24 desempeñarán tareas de peones de jardinería 6 de obras públicas 2 jardineros y 3 albañiles. El primer edil destacó la oportunidad que representa para las personas paradas el estar acogidas a estos convenios tanto por trabajar durante algún tiempo como por la obtención de la mayor cualificación que se pueda adquirir en el desarrollo de estos programas. Marco Aurelio Pérez para quien cada vez hace más falta una mayor cualificación profesional pidió puntualidad, responsabilidad de los cometidos y cumplir las normas y los horarios establecidos a los nuevos empleados como garantía de continuidad en este tipo de convenios para la población desempleada del municipio. Steven Trujillo y Teo Cursón se han impuesto tras completar 73 vueltas al trazado largo del circuito de Maspalomas en la primera de las dos carreras de resistencia del CCV Motobox 2015 Trofeo Cabildo de Gran Canaria disputado el domingo en el sur de la isla. Sin cometer errores en toda la carrera la pareja formada por Teo Cursón y Steven Trujillo del equipo Motobox se llevaron con facilidad la victoria en la categoría Supersport y en la general por delante de la pareja Andrés Hormigo y Kenny Huertas. En tercer lugar de la clasificación general y primeros de la categoría Stock Extreme terminaron los pilotos Luis Javier Fernández y Valentín Parejo por delante de David Cabrera y Tomás González. Para la categoría Stock Extreme Duo la victoria fue para la pareja tinerfeña formada por Rubén Falero y Luis Rodríguez. El CCV Motobox 2015 Trofeo Cabildo de Gran Canaria volverá al circuito de Maspalomas para ofrecer a la afición todas sus categorías combinando juventud y veteranía el próximo 19 de abril con la primera cita en la especialidad de velocidad en la que también estarán presentes las cilindradas más pequeñas. El presupuesto municipal consolidado para 2015 del Ayuntamiento de Telde ha salido adelante solo con los votos del Gobierno incluido el CCN que era duda tras la abstención durante la comisión previa. Toda la oposición se ha posicionado en contra de las cuentas con duras críticas al Ejecutivo local. Las cuentas municipales que incluyen a las sociedades públicas con un total de 82 millones de euros es lo que el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde ha presupuestado para este ejercicio económico de 2015 frente a los 79.300.000 euros comprendidos el año pasado. En cuanto al desglose de los gastos las mayores partidas se incluyen dentro de los capítulos 1 y 2 del presupuesto que este año se incrementan ligeramente en algo menos de un millón de euros y para las sentencias derivadas de las expropiaciones este año se reserva un millón de euros más contemplándose para este fin un total de 4 millones de euros. Tras el intenso debate donde los partidos en la oposición tuvieron dos turnos de intervenciones además de la defensa del presupuesto por parte de Darío López la alcaldesa de Telde dio su opinión antes de la votación asegurando que se trataba de unas cuentas racionales prudentes y realistas. La Consejería Insular de Cooperación Institucional que dirige Antonio Hernández Lobo ha finalizado las obras que han permitido la construcción de un local multiusos en el barrio de Becerril en el municipio de Santa María de Guía. El proyecto que ha contado con un plazo de ejecución de seis meses permitirá el desarrollo de diferentes actividades sociales y culturales además de fomentar la participación ciudadana. Esta edificación emplazada en un lateral de la Plaza de San Pablo ha supuesto una inversión de 120.000 euros con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria y responde a una vieja demanda que llevan realizando los vecinos desde hace más de dos décadas. El local social de Becerril proyectado por el Ayuntamiento de Santa María de Guía y financiado íntegramente por el Cabildo ofrecerá múltiples posibilidades como una sala para el montaje de exposiciones sala de conferencias aula para formación de mayores sala de lectura biblioteca sala de reuniones e incluso una sala para el culto religioso. Durante la visita Antonio Hernández Lobo estuvo acompañado por el alcalde de Santa María de Guía Pedro Rodríguez el concejal responsable de vías y obras Juan Jiménez miembros de la corporación local y una amplia representación vecinal. Yo creo que los vecinos de Becerril de Santa María de Guía ganan un nuevo espacio una nueva infraestructura para su uso una nueva infraestructura para fomentar la participación ciudadana desde todos los ámbitos desde el punto de vista por supuesto formativo cultural e incluso religioso porque no verdad que forma parte también de las raíces de este pueblo y de este barrio. Aldea Blanca se ha convertido en el primer núcleo urbano del municipio de San Bartolomé de Tirajana en disponer del servicio de fibra óptica que Telefónica Movistar está implantando para el acceso a internet con una velocidad de 100 megas. Los trabajos de instalación de la red se desarrollaron en Aldea Blanca durante la segunda mitad del año pasado y se completaron en el pasado 19 de febrero momento en el que comenzaron a tener cobertura los 12 primeros clientes de los 300 hogares inicialmente previstos. Esta actuación de Movistar está siendo apoyada por el ayuntamiento porque supone una gran mejora en la prestación del servicio para los vecinos ya que la velocidad máxima de línea ADSL en Aldea Blanca no supera actualmente los 2 megas. El tendido de la fibra óptica también alcanzará durante este año a las poblaciones de San Fernando de Maspalomas el tablero y las zonas turísticas de San Agustín y Playa del Inglés. La adecuación de las centrales de Telefónica ya está muy avanzada y los trabajos en la calle para posibilitar que los clientes puedan contratar el servicio comenzarán a corto plazo. El gran momento de forma por el que atraviesa la tenista Gran Canaria Carla Suárez semifinaliza en Catar le hace ascender hasta la decimotercera plaza y comienza a poner su punto de mira en el top 10 donde solo han tenido cabida hasta ahora dos jugadoras españolas como son Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez. La Gran Canaria es así la mejor española en la clasificación de la WTA y a ello contribuyó su triunfo sobre la checa Petra Quitoba con el que accedió a disputar las semifinales en Doha donde cayó ante la también checa Lucy Zafarova a la postre vencedora del torneo. Mientras la hispano-venezolana Garbini Mugurusa abandona el top 10 tras retirarse precisamente frente a la Gran Canaria en la primera ronda del torneo de Doha. El concejal de obras públicas de Telde e histórico líder del CCN en la ciudad Juan Martel ha mostrado públicamente su respeto a la decisión del también concejal de Servicios y Parques y Jardines Mario Torres de renunciar de manera irrevocable a ser el cabeza de lista de los centristas a la alcaldía de Telde de cara a los próximos comisiones municipales. Martel se convierte de esta manera en la cabeza visible del partido después de que Torres haya anunciado que aunque seguirá vinculado al CCN no quiere ocupar papeles protagonistas en la formación. El concejal que el día en que dio a conocer su renuncia el pasado lunes optó por no hacer declaraciones ayer se habló en los micrófonos del programa El Espejo Canario para despejar rumores y dejar claro que los motivos de este paso a un lado son políticos y como veía que su idea con la que buscaba un cambio real para la ciudad tendría dificultades para salir adelante prefirió dejar paso a otra persona. Todo apunta a que esta semana se celebra el comité local en el que se tratará de debatir cómo afrontar la sustitución de Mario Torres. Todas las miradas se dirigen hacia Martel aunque las hay que postulan a su asesor Carlos La Chica. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona y la consejera de Transportes y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria María del Carmen Rosario Godoy explicaron los detalles del acuerdo entre guaguas municipales y global ratificado por la Autoridad Única del Transporte para el uso del bono guagua en todo el territorio municipal y que ha sido aprobado por el Ayuntamiento y el Cabildo. Con esta nueva iniciativa los vecinos de los barrios o zonas municipales cubiertos en exclusiva por global podrán acogerse a la tarifa del bono guagua en sus desplazamientos internos dentro del territorio municipal al usar alguna de las líneas de global que operan en exclusiva por sus barrios lo que permitirá que unos 35.000 vecinos tengan acceso a una tarifa unificada con los dos operadores. Por lo tanto ningún barrio de Las Palmas de Gran Canaria por el hecho de tener un transporte público en este caso cubierto no por guaguas municipales sino por la empresa global se quedará fuera de las ventajas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no adoptará la reforma de los títulos para hacerlos de tres años y esperará al Gobierno de Canarias que salga de las próximas elecciones para abordar el asunto conjuntamente en el seno del Consejo Universitario de Canarias. El rector de la Universidad de Las Palmas Francisco Regidor ha recordado este martes durante la reunión del Consejo de Gobierno que los recortes en la Conferencia de Recortes de las Universidades Españolas se comprometieron a no abordar el tema hasta el curso 2016-2017 dada la inoportunidad de modificar los títulos en plena tarea de acreditación es decir a la vez que los títulos actuales deben pasar su evaluación en la agencia de calidad. El rector considera que el decreto que permite que los grados puedan tener una duración de tres años acompañados de un máster de dos años frente a los cuatro años de grado y uno de máster que existe en la actualidad supondrá quebrar el sistema universitario español pues convivirán grados de tres y cuatro años. En 2015 la Universidad de Las Palmas tiene la acreditación de cinco títulos de máster junto a un grupo de títulos de grado que debe superarla en 2016 por lo que la universidad va a estar centrada en que los actuales títulos superen la evaluación de la agencia de calidad y por lo tanto consolidar la oferta. El consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna suscribió 28 convenios de colaboración con las federaciones de diferentes modalidades deportivas. En total se trata de adjudicar un millón trescientos mil euros entre los club adscritos a dichas federaciones un reparto que se realiza en base al número de licencias con que cuenta cada uno en las categorías de deporte base. Con más de un millón trescientos mil euros de aportación del Cabildo de Gran Canaria para el deporte de Gran Canaria supone garantizar la celebración de muchísimas competiciones de tener una buena salud para nuestro deporte especialmente en edad escolar y desde ese punto de vista pues desde el Cabildo nos sentimos muy satisfechos de haber vuelto a cumplir con el deporte de Gran Canaria incluso incrementando en algo la aportación que dimos en 2014. El Partido Popular Canario ha elegido a sus candidatos para encabezar las distintas listas Australia Navarro liderará la candidatura a la presidencia del gobierno de Canarias Mercedes Roldos será la candidata al Cabildo de Gran Canaria y Juan José Cardona al Ayuntamiento de Las Palmas Mediante un breve comunicado el Partido Popular Canario anuncia que en la reunión de su comité electoral autonómico celebrada ayer jueves se acordó elevar al Comité Electoral Nacional su apoyo a estos candidatos para concurrir a las elecciones autonómicas y locales de 2015 la posibilidad de que Soria no repitiera como candidato en Canarias se venía barajando en diversos círculos desde hace meses y cobró fuerza cuando el presidente del gobierno Mariano Rajoy anunció tras la sustitución de Alberto Ruiz y Gallardón en el Ministerio de Justicia que no tenía previsto hacer más cambios en su gabinete al mismo tiempo se filtró que Bravo de Laguna el único presidente que el Partido Popular tiene en la actualidad en los cabildos podría no repetir y ser reemplazado por Australia Navarro presidenta de los populares en Gran Canaria y portavoz del partido en el Parlamento aunque el Partido Popular no había confirmado en ningún momento ese cambio en el cabildo de Gran Canaria el propio Bravo de Laguna había dado fuerza a esa posibilidad en los últimos días al anunciar que si el Partido Popular no confiaba en él estaba dispuesto a valorar si acepta las propuestas de otras formaciones políticas para liderar su candidatura en la isla El presidente del grupo San Roque Mario Rodríguez presentó las nuevas instalaciones del hospital San Roque Las Palmas de Gran Canaria tras las obras de reforma rehabilitación y ampliación que con una inversión de 7 millones de euros ha convertido al centro sanitario en paradigma de la modernidad hospitalaria en la sanidad privada canaria El plan director elaborado y ejecutado por el arquitecto Javier González Jaraba unió diseño e ingenio para lograr unir varios edificios independientes entre sí algunos de ellos con más de 100 años de antigüedad con el fin de integrar todos los servicios en una única infraestructura La ampliación se realizó en vertical construyendo sobre las plantas antiguas y salvando los desniveles para obtener unidades especiales propias de un hospital del siglo XXI de carácter totalmente funcional y completamente accesible para personas de movilidad reducida En superficie el módulo denominado Las Monjas se amplió en 2.000 metros cuadrados siendo la obra más costosa por las condiciones estructurales iniciales además de salvar los desniveles con rampas imperceptibles y rehabilitar fachadas muy antiguas Del mismo modo se reubicaron las especialidades de medicina interna neurología neurofisiología y cirugía plástica con el fin de garantizar discreción y tranquilidad a los pacientes al igual que los laboratorios ahora integrados en un mismo espacio hospitalario y muy próximos a los quirófanos El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha concluido los trabajos de ampliación y mejora que se venían realizando desde septiembre pasado en el Centro Municipal de Mayores del Castillo del Romeral con una inversión pública cercana a los 115.000 euros Los trabajos solicitados por la Junta Directiva del Club de Mayores Las Brisas a la Concejalía del Mayor dirigida por la Edith Araceli Armas han reportado una mejora integral en el conjunto de la instalación al crear nuevas dependencias y solucionar diversos problemas de filtraciones y temperatura que dificultaban el desarrollo normal de las actividades sociales dentro y fuera del edificio También se creó un aula específica de informática con ocho ordenadores donde pronto se iniciarán las clases para los mayores de 55 años Se pintó el interior y exterior de todo el centro Se instalaron aparatos de aire acondicionado en diversas estancias y se transformó la explanada de tierra que servía de entrada al club en un gran patio exterior de unos 400 metros cuadrados completamente vallado y dotado de mobiliario papeleras y jardineras Ibai Arruano Moreno sentenció en Hawái penúltima cita del circuito PWA el título mundial en la modalidad de olas La regatista canaria se impuso en la última y decisiva jornada del PWA Aloha Classic para conquistar su quinto título mundial y segundo en esta especialidad Su hermana Daida finalizó en segunda posición en Hawái las gemelas de pozo izquierdo sumaron su título número 24 en la historia del mundial un dato histórico en el circuito profesional a sus 36 años Daida certificó una de sus mejores temporadas en el circuito y su dominio en la modalidad de olas solo tuvo una ligera respuesta de su hermana Ibai segunda en la clasificación a falta de la última prueba en Nueva Caledonia La progresión de Ibai en esta especialidad ha sido espectacular siendo subcampeona en 2008, 2009 y 2010 y dominadora absoluta en 2012 y 2014 en septiembre Ibai Arruano se quedó a solo un paso de revalidar el título en el campeonato de Europa de Sub Surf en aguas de la playa de Somo en Cantabria al caer en la final ante la francesa Caroline Hibout Las gemelas Ruano Moreno cuentan este año con el patrocinio de Sebercell Starbot Amfigroup y el Ayuntamiento de Santa Lucía de la playa 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 de la playa